La vida del cristiano, del realmente cristiano, el cristiano ortodoxo, es de caminar mucho en esta vida, de luchar constantemente, de tratar de mantenernos fieles al Cristo, no importa lo que cueste. Muchas veces, durante mucho tiempo, quise hacer el camino, el famoso camino en España, de este santo muy famoso occidental, el Santiago, el camino de Santiago. Pero hoy, por gracia de Dios, estoy haciendo los caminos en la montaña santa, que es mucho mejor. Señor, incorruptidos, literalmente miles de santos en este lugar que han vivido durante más de dos mil años. Y Dios me trae a mí, que soy el peor pecador de todos. ¿Cómo no les va a salvar a ustedes? Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.